Música Ok bienvenidos una vez al comentario en esta ocasión Hablar de las chivas porque han dado mucho de que hablar Mucho Logra sacar un resultado que había empatado en contra del Puebla Pero un error de Capestrini pues le da la ventaja Y logra sacar al minuto 93, bueno 92 con 30 segundos Logra sacar el resultado con una acción del Güero Fierro Las chivas iban perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo Yo creo que si eres líder del torneo Un equipo como el Puebla no te puede sacar este tipo de resultados Morelia te sacó un empate Y Puebla casi también te sacó un empate Casi te gana el partido Bueno yo creo que es impensable para las chivas Que bueno que sacaron el resultado Pero lo que hay que destacar eso si es el error de Capestrini Porque yo creo que ya quería que se acabara el juego Porque lo vimos que tiró la bola ahí Y... Tenía el Güero Fierro atrás Chivas no debería de complicarse En absoluto un partido de estos son de trámite Porque es el Puebla Posición número 14 Tú eres la posición número 1 En este momento No debería complicarse para nada estos partidos No sé que le está pasando al conjunto de Guadalajara Después del empate que tuvo la semana pasada Hoy vienen y hacen este partido Logran sacar el resultado Logran sacar el resultado Pero se están confiando al finalizar la temporada Y lo que los chivas hermanos quieren Es un campeonato El liderato muchas veces sale sobrando Lo que en realidad cuenta es el trofeo Eso Se le gana a chivas Pero bueno hasta aquí el comentario en esta ocasión Hablando de chivas Los dejo hasta el momento Siganme en mis redes sociales Y gracias por estar aquí conmigo Gracias Pártelo y suscríbete Bye